hola chicas bienvenida de nuevo a mi canal el día de hoy se trata de bueno el último vídeo que yo subí de cómo yo me aclaré el pelo y los productos que utilizo etcétera me pidieron mucho que mostraras cómo yo me hago mis tratamientos y en este vídeo en específico lo que les grabé fue como yo ligo mis aceites y cómo me lo aplico en el cabello y todavía no estoy segura pero creo que voy a también añadirles cómo yo mezclo mis acondicionadores intensos si no eso va a estar en otro vídeo si el vídeo de los aceites fue muy largo pues le haré un vídeo aparte lo cual creo que es posible porque si entré en detalle cómo me lo apliqué cómo lo mezclé bla 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 las porciones eso creo que va a ser un poco largo yo creo que el vídeo de mí de mis acondicionadores intensos este va a estar en otro vídeo porque no quiero confundirlas yo cuido mi cabello como cuido a mis hijas o son bastantes productos y no quiero que se confundan quiero poder quiero poder ponerles en la cajita de información cada producto que utilice y más informaciones si quieren si quieren educarse en esto de cada que hace cada producto etcétera yo voy a tratar de buscar lo más información que yo pueda y nada esto va a ser todo por el día de hoy espero que les guste el vídeo y si quieren saber cómo yo mezclo mis aceites sólo quédense viendo bueno voy a comenzar con los con él a la mezcla de aceites que yo mezcla esta quiero decirles que esta mezcla yo trato de dejármela lo más que puedo yo en lo personal me la pongo todo un día completo a lo que me refiero es que me acuesto con a los aceites en el pelo y y en este caso no les voy a mostrar cómo me aplicó a los dip conditioners pues porque después de este vídeo pienso grabar el otro estoy aprovechando y o quizás si se los muestre quizás si se los muestre le haga un vídeo aparte o lo añada al final del vídeo no sé pero les voy a decir yo soy fanática desde hace muchos años del aceite de coco el aceite de coco tiene prioridades infinitas ustedes pueden considerar con el aceite de coco ustedes pueden desmaquillarse con el aceite de coco ustedes pueden hacer tantas cosas con el aceite de coco eso es uno de los primeros ingredientes que yo le he hecho a mi mezcla de aceite es un aceite de coco orgánico que es este y como pueden ver es blanco yo lo que hago yo aplico dos cucharadas me gusta poner la mezcla en un pote de aplicar tinte yo lo calenté por 10 segundos pues porque esto es pastoso cuando está frío cuando está caliente obviamente está adecitivo pero como está frío aquí pues es pastoso un aceite de coco es orgánico tiene un costo que menos de 10 dólares lo pueden conseguir en cualquier supermercado en cualquier tienda por departamento yo compré este en Walmart y creo que no me costó más de 7 dólares si no me equivoco y es este y esto dura eternidad yo iba a comprar el más grande pero en realidad para qué lo otro que voy a echarle aquí adentro es el aceite de almendra y el olor de esto en lo personal a mi no me gusta pero deja el cabello súper suave yo he hecho una cuchara de ella luego aquí en este en este envase tengo aceite de oliva aceite de oliva yo he hecho dos cucharadas de aceite de oliva luego yo también tiendo a aplicarle o no echarle aceite de oliva aceite de oliva como por ejemplo este aceite que es de argan oil y le echo ahí a como al ojo lo que yo quiera y yo trato esta medida yo lo estoy haciendo por el grosor de mi pelo y el largo de mi pelo no es muy largo me llega por aquí me llega por aquí y pero tengo bastante pelo por eso yo hago la mezcla con dos cucharadas pero si tú tienes poco pelo o tienes muy corto pues muy corto pues te sugiero que como que ajustes las medidas se me está olvidando un aceite el otro aceite que yo le aplico a esto es este que es de argan oil también y es un tratamiento para el skull para el cuero cráneo cuero cabelludo y es de dry skull treatment y a mi el cuero cuero cabelludo mio es bastante seco a veces depende y cuando yo me veo que como que tengo flakes como si fuera caspa yo me hago esto y no entiendo mi skull mi cráneo es bien raro porque como pueden ver mi cuero cabelludo esta graso esto tiene como tres días I know pero no se ven de lavar el pelo todos los días es malo para el cabello pero si yo me rasco así la cabeza yo puedo ver cantito de como de piel eso por eso yo hago esto y viene así yo voy a aplicar ya va así yo trato de hacer como onza y media ahí va una onza de aceite y el último aceite que le he hecho es cualquiera que yo tenga que sea para hidratar el cabello y este que estoy utilizando es el de Extraordinary Oil Luster bla 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 y voy a echar como 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 pompasos de estos y lo que hago ahora es lo cierro y lo ven ok ok lo que yo hago es lo próximo me divido el pelo por la mitad y me aseguro que no tenga ningún enredo que esté bastante desenredado y me lo divido en dos partes a ver si puedo quisiera como que se viera ahí sacarme los anillos sacarme los anillos y yo me aplico un poco de la mezcla en la palma de mi mano y lo froto, lo froto hasta que lo caliento y yo empiezo de las puntas porque en sí porque en sí lo más que necesita hidratación o lo que sea es mis puntas así si las veo un poco reseca todavía pero le echo la mezcla directamente al espacio donde está seco vuelvo y me aplico un poco del producto en mi mano lo froto lo froto y 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 bueno en mi cabello cuando me lo pinté la última vez no sé qué fue yo creo que fue que yo suelo utilizar un mismo tinte que es uno de Sally el L'Oreal el Beige Light Blonde algo así y esta vez me fui con un tinte de caja creo que pues eso fue porque porque me quemó el pelo y no me lo quemó mucho yo me corté casi todo lo que estaba maltratado lo que queda es bien poquitito pero no me quería cortar el pelo bien corto pero ahora ese pedazo que sacamos lo peinamos que no tenga ningún enredo que no tenga ningún enredo y 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